El máximo recinto del arte en México, el Palacio de Bellas Artes, tuvo este fin de semana a uno de los coros universitarios más importantes del mundo, el coro Clare College of Cambridge. Con una impecable coordinación y armonía, el Clare College cautivó desde el inicio a los asistentes. Clare College of Cambridge es considerado uno de los coros más destacados del Reino Unido, por su excelencia en interpretación y grandiosa calidad de sus voces. Junto con este afamado coro, también participaron la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la conducción de la directora huésped, Rebeca Miller. La californiana volvió a México para hacer una conducción magistral de cada uno de los temas interpretados por los jóvenes músicos y cantantes. Como parte de su repertorio, el conjunto inglés interpretó obras destacadas como Serenata a la Música, de Ralph Vaughn Williams, ovacionada fuertemente por el público dada la excelente ejecución. Rebeca Miller fue ganadora en 2009 del Premio Internacional Eduardo Mata de Dirección de Orquesta. Con información de la Oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua.